¿Por qué cree que ponen en duda su estado mental? Dicen que estoy loco y me envían aquí porque no me estoy quietecito como un vegetal. No me parece lógico, la verdad. Si eso es estar loco, entonces he perdido la chola y estoy para que me aten. Como una cabra. Ni más ni menos. Eso es todo. Dígame, ¿cree de veras que hay algo en su cabeza que no funciona bien? Nada, doctor. La mayoría de la gente cree que los artistas tienen una personalidad distinta al resto de seres humanos. Y dentro de esa personalidad especial tendemos a pensar que hay una relación particularmente estrecha entre arte y locura. El arquetipo de artista con enfermedad mental está muy arraigado en la sociedad desde hace ya muchos siglos. Pero, ¿es cierto? ¿Hay más locos entre los artistas? Me refiero a verdadera enfermedad mental, no a excentricidad o histrionismo. Dicho de otra manera, ¿a más problemas mentales, más creatividad? ¿O es que nos gusta acentuar lo exótico para que sea más atractivo? Lo cierto es que en este tema hay opiniones encontradas. El genio está más cercano a la locura que la inteligencia media. Schopenhauer. Muy lejos de la actitud establecida de que el genio tiene un necesario parentesco con la locura, el mayor genio, al contrario, se encontrará siempre en los artistas más cuerdos. Charles Lamb. Todo lo grande que hay en el mundo proviene de neuróticos. Solo ellos han fundado religiones y han creado nuestras obras maestras. Marcel Proust. Los genios locos fueron muchos menos que aquellos aún más grandes que no mostraron huella de locura. Puede afirmarse con toda seguridad que ni uno de los grandes genios padecía una enfermedad mental. Sí, Pelman. Una cosa está clara. Que los límites entre la locura y la cordura no lo están. Porque definir qué es estar loco puede ser tan complejo como definir qué es arte. A lo largo de la historia muchos artistas han pintado estos lugares recónditos y oscuros a los que viaja nuestra mente en la locura. Ya lo dijo Goya, el sueño de la razón produce monstruos. Hoy hablamos de nuestros monstruos y de cómo muchos artistas han canalizado sus demonios a través de la creación. Hablamos de lo que hay al otro lado del espejo. Estás entrando en la galería. Un espacio de carne cruda con mucho arte. Voy a dar la bienvenida a mi compañera para que juntos intentemos no perdernos en ese inconmensurable mundo del arte y la locura. Sara Rubayo, Crudos Días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañera? Crudos Días, Javier. Muy buenas. Vaya temazo, ¿eh? Sí, temazo, temazo, temón. La verdad es que a mí este tema me apasiona y estoy muy feliz de tratarlo porque me parece interesantísimo. Pero es que en realidad siento decir que no tenemos ni idea sobre él. Se han juntado dos conceptos prácticamente indefinibles y nadie tiene claro cuáles son sus límites. Bueno, pero aún sin tener claro sus definiciones parece que el mundo del arte y el de la locura han ido de la mano más de una vez, ¿no? Sí, totalmente. Y en mi opinión creo que eso es lo más interesante. Es justamente lo que has comentado perfectamente bien en la introducción, que no existe unanimidad en eso de la genialidad y la locura. Porque ¿cuántas veces hemos oído hablar de ese término de el genio loco? Infinidad. Por supuesto. Y es que tenemos artistas con ciertos rasgos psicológicos que podemos decir que estaban desestabilizados. Pero es que por otro lado tenemos abundantes casos en que otros artistas tenían la mente perfectamente equilibrada. Es por eso que no tengo nada claro realmente que haya más artistas locos que cuerdos. Pero es precisamente por eso que me apasiona este tema. Muy bien. ¿Y qué te parece si planteamos varios casos de artistas y hablamos con especialistas a ver qué conclusiones sacamos? Me parece muy buena idea. Pero antes de nada, y como buena historiadora que soy, yo empezaría por el principio definiendo la palabra locura, que según el diccionario significa privación del juicio o el uso de la razón que tienen como resultado la enfermedad mental. Pero es que lo curioso es que no sabemos bien etimológicamente de dónde viene la propia palabra loco, aunque se piensa que posiblemente venga del árabe laica, que significa tontas o estúpidas. Antiguamente se creía que estar loco era consecuencia de algo sobrenatural. De que estabas poseído por algún ser demoníaco y de ahí que se tratasen tan mal a las personas con problemas mentales. La palabra manicomio es un cultismo que viene del griego manía, locura, ikomion, lugar donde cuidan. Es decir, significa lugar donde se cuida a los locos. La palabra manía, por cierto, caracteriza lo que era con harta energía, es decir, con agitación y furor. Y eso es. Y es que esto de los locos y los manicomios lo representó y criticó muchísimo mi querido Paco, Francisco de Goya y Lucientes para el resto de las personas, que en multitud de pinturas y dibujos y grabados trató este tema. Pero nada más lejos de la realidad. Eso de que los manicomios eran sitios donde se ubicaba la gente con problemas mentales. Es decir, precisamente Goya pintó los manicomios por ser lugares absolutamente inhumanos, donde se encerraba sin más a la gente que se suponía que estaba loca, incluso acompañados de presos comunes. Ojo, cuidado. Y que, por cierto, allí ni tratamiento ni nada. Esta pobre gente solo recibía maltrato e insalubridad. Sara, mucha gente piensa que Goya estaba loco, al menos durante la última parte de su vida en la que realizó las pinturas negras. Pues una vez más no hay unanimidad, porque sin duda mucho de cómo fue posible que alguien tan viejo y tan enfermo como Goya, en ese momento tenía más de 70 años, que fue cuando pintó las prades de su casa, y llevaba enfermo desde los 40, sordo. O sea, realmente estaba como con mucho mundo interior y en tan solo tres años pintó las pinturas negras. Mi opinión personal es que estaba, sinceramente, hasta el moño de todo lo que había vivido, tanto de los afrancesados como de la España negra en la que estaba viviendo, y por eso le dio así, por pintar las paredes de su casa, como una especie de desahogo de lo vivido. Pero, Javier, pasemos ahora a un artista del que sí tenemos algo más de constancia de que tuviera problemas mentales, y de hecho es muy conocida esa peli que le hicieron titulada en español como El loco del pelo rojo. No me fijaré en nadie, ni me espanta la emoción. Cuando pinto el sol, quiero hacer sentir cómo gira esparciendo luz y calor. Cuando pinto un campesino, quiero expresar cómo el sol penetra en su interior, igual que la miel. Haces eso cuando sobrecargas tus pinceles, dando pinceladas como de masilla, pintando árboles que se retuercen como serpientes, o soles que tallan sobre el viento. Di lo que quieras de la emoción. Lo único que yo veo en tus obras es que pintas muy deprisa. O tú las miras muy deprisa. Uy, 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 qué temperamento, Vicente, por favor. Sí, sí, acabamos de escuchar un fragmento de la película El loco del pelo rojo, de 1956, de otro vincente, Minelli, en la que Keith Douglas hace de Vincent Van Gogh y Anthony Quinn de Paul Gauguin. Y menuda discusión sobre pintura tienen. Miedo me da a entrar porque sabemos que ambos se las gastaban bien duro. Tanto que tras una de esas discusiones, Van Gogh, recordémoslo, se cortó un trozo de oreja. Pues sí, mejor quedarnos fuera de estas peleas por si acaso. Pero en lo que sí que vamos a entrar es en la cuestión de que Vincent Van Gogh se internó voluntariamente en sanitarios mentales en varias ocasiones. No se sabe a ciencia cierta qué trastornos mentales sufría, pero parece que sufría ataques de epilepsia, ataques psicóticos y tenía un trastorno bipolar. De hecho, la famosa obra de La noche estrellada, que la vemos en tantos merchants, la pintó desde la habitación del manicomio en São Paulo de Maussol, en Saint-Rémy de la Provence, donde ingresó el 8 de mayo de 1889. Bien bonita, aunque muy usada es esa obra, sí señora. Y de lo de su disparo en la cabeza a los 37 años, ¿qué sabemos? ¿Fue un suicidio? Pues de acuerdo a la versión oficial, el artista se quitó la vida debido a que parecía problemas mentales, pero, sin embargo, en años recientes ha surgido otras teorías como que sugieren que fue asesinado. Y Javier, ¿sabes de qué otra gran artista que también de forma voluntaria se internó en un psiquiátrico? Bueno, claro que sí, la gran Yayoi Kusama, que la semana pasada, por cierto, cumplió 93 años. Esta artista japonesa es fascinante, ya hemos hablado de ella, y de hecho no solo se internó voluntariamente en el hospital Seiwa, sino que vive allí por elección propia y sale de vez en cuando para ir a su estudio, que está cerca, y para exponer, por supuesto. Eso es, Yayoi Kusama desde pequeña sufría un trastorno obsesivo compulsivo y comenzó a utilizar el arte para canalizar su neurosis provocada por el entorno familiar, como por los horrores también que había vivido durante los 16 años durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, Kusama afirmó que si no fuera por el arte, yo me habría quitado la vida hace mucho tiempo. Pero para hablar de esta gran artista y de su relación con el arte, hemos hablado con la doctora en Psicología y Especialista en Clínica Psicoanalítica para Adultos en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, Martina Fernández Raone Napolitano, que ha escrito Psicosis y Lazo Social y Posición de la Psicosis en lo Social, Síntomas, Discursos, Lazos, sobre el arte de Yayoi Kusama. En este trabajo analiza la relación entre artistas, su obra y la psicosis. La psicosis puede ser entendida como un tipo clínico, una afección psíquica que se diferencia de la llamada neurosis, de la perversión. Lacan nos dice, no es loco quien quiere, sino quien puede. En la psicosis lo que se puede encontrar muchas veces es un grave padecimiento psíquico, síntomas tales como alucinaciones, ideas delirantes, del suicidio, vivencias corporales mortificantes y muchas veces profundas dificultades en el lazo social. Dificultados en el lazo social, pero ¿qué es el lazo social? En todos los sujetos puede adquirir múltiples formas, tales como vínculos familiares, de pareja, sexuales, políticos y lo que el psicoanálisis llama sublimatorios, como la producción y la creación artística. El sujeto psicótico por momentos puede rechazar el lazo social y por otros incluirse en él de diferentes maneras. El arte justamente es una vía en que puede establecer lazos con el mundo en que lo rodea. Martina toma como caso de estudio al artista Yayoi Kusama. Es un artista que siempre insistió en la relación indisociable entre su padecimiento psíquico y su producción artística. Justamente me interesó porque es un caso que evidencia la función, el lugar que el arte puede adquirir vinculado a los aspectos creativos y positivos de la psicosis, que muchas veces se ve la psicosis como algo vinculado a lo deficitario. En el caso de Kusama justamente se ve cómo se relaciona con un modo de posicionarse frente a la sexualidad, la muerte, su propio cuerpo, el mundo que la rodea y también vemos en ella que encontró un modo de solución singular frente a determinadas formas de sufrimiento, malestar, como los que ella tanto describe. Yayoi ha vivido desde su infancia diferentes tipos de fenómenos relacionados con la psicosis. Tales como episodios de despersonalización, aguda sensación de un cuerpo despedazado, alucinaciones visuales, las llamadas auditivas que escuchaba voces, crisis de angustia, ideas de suicidio permanentes, experiencias que ella dice que eran fuente de sufrimiento, que lo son hasta el día de hoy, pero que a su vez subraya que inspiraron la producción artística por la que hoy la conocemos. Todo eso le permitió evitar el suicidio y encontrar un lugar en el mundo a través del arte. ¿Y existen otros casos? Dentro de la investigación dirigida por la doctora Julieta Batista, otros integrantes estudian a otros artistas. Como por ejemplo el de James Joyce, Salvador Dalí, Vincent van Gogh, Yves Saint Laurent, Edouard Munch, Luis Althusser, Marilyn Monroe, Alejandra Vizernic, Fernando Pessoa... La lista es larga. Dentro de la premisa del programa estamos intentando discernir si las personas con trastornos mentales son más propensas o no a ser grandes artistas. Sobre esto Martina nos dice... Muchas de aquellas personas que experimentan graves padecimientos psíquicos no siempre pueden, sin embargo, encontrar una forma de elaborar esos fenómenos a través de lo que recién decíamos, la vida sublimatoria, ya sea el arte, la actividad científica. Los casos que estudiamos en el equipo de investigación que recién mencionamos lo que ponen de relieve es la importancia en la función del arte como modo original de solución frente al malestar, ¿no? Y que posibilita a muchos de estos sujetos a incluirse en un mundo compartido. O sea, una solución, el arte, que algunos sujetos psicóticos utilizan para generar esos lazos sociales de los que nos hablaba Martina. Eso es, y la posibilidad de incluirse así en el mundo. Sara, ¿y nos puede recomendar alguna película que refleje esa relación entre salud mental y arte? Pues hay una película genial sobre una mujer asombrosa, Serafín Luis, que fue una pintora francesa autodidacta que pintaba en sus ratos libres porque se ganaba la vida limpiando. Veo que todo te va bien, te has hecho un hueco en el mundo. ¿Echas algo de menos? Tiempo, madre. Limpiar me absorbe el tiempo. Y ahí dentro. ¿Va todo bien, Serafín? ¿Estás segura? Serafín fue tutelada por las monjas durante mucho tiempo porque parece que tenía algún tipo de autismo o psicosis y justamente acabamos de escuchar como la madre superiora le pregunta qué tal va su cabeza. Lo interesante de la vida de Serafín es que en 1912 sus pinturas fueron descubiertas de puritita casualidad por el marchante y coleccionista alemán Willem Hood, que fue un tipo que, muy curiosamente, no solamente apoyaba a Picasso y a Braque, nada más y nada menos. Así que lo malo es que en 1932 Serafín fue internada por el resto de su vida en un psiquiátrico donde murió en 1942 y tras morir fue enterrada en una fosa común. Vaya, qué triste final. ¿Serafín daba muestras de estar mal? ¿Qué pintaba? Bueno, pues parece ser que era una mujer muy reservada y solitaria y que comenzó a pintar para calmar sus estados alterados. Pintaba obras abstractas, como explosiones de hojas de colores y parece ser que, como era tan pobre, pintaba con sangre de pollo y con la cera de velas que robaba en las iglesias. Toma ya, menudo grito, como el de Munch. Sí, resulta que Munch fue un pintor expresionista noruego al que le diagnosticaron depresión crónica desde que su hermana pequeña, Sofí, y su madre murieron de tuberculosis. La depresión que regaba con alcohol. O sea que nada bueno se podía salir de ahí. Pero Munch también tuvo muchas otras enfermedades mentales muy presentes como la esquizofrenia, que padecía su hermana Laura, que estuvo ingresada y terminó muriendo en un centro psiquiátrico. Más tarde, Munch escribió en su diario. Enfermedad, muerte y locura fueron los ángeles negros que velaron mi cuna y desde entonces me han perseguido durante toda mi vida. Edvard Munch. Qué fuerte. Pobre Munch y vaya familia. Al menos tenía la pintura para desahogarse. Maestro, algunas gentes dicen que usted está loco. El primero que lo dijo fue precisamente Dalí. Porque hace exactamente 35 años, fue un día memorable cuando me opinieron la diferencia que había entre un loco y Dalí, respondí que casi ninguna. Que la única diferencia que había entre un loco y Dalí era que yo no estaba loco. Hombre, ya estaba yo echando en falta Dalí. Qué recurrente, ¿eh? Sí, sí. Y es que no solo no viene a dar respuesta, sino que viene a enrevesarlo todo mucho más. Porque él mismo habla de sí mismo como si fuera otra persona y al mismo tiempo como si fuera sí mismo. Porque llevamos ya medio programa y aún no hemos resuelto ninguna duda, aunque nos vamos acercando, hay que decirlo a la materia. Tienes toda la razón. Aún hemos discernido si los locos y las locas pintan más o menos que los cuerdos. Pero hemos encontrado algunos datos. A ver. Según el estudio realizado por Simon Caiga, psiquiatra e investigador en el Instituto, ahora sí, de Karolinska de Estocolmo, determinó que sufrir una enfermedad mental no aumentaba las probabilidades de desarrollar una profesión artística, excepto en el caso del trastorno bipolar. En momentos o bien de euforia o bien de depresión, hay personas que crean más. Muy interesante. Como la revista. Muy bien. Pero no solamente eso, Javier. Resulta que este estudio extrajo también otra conclusión fascinante e inesperada. A saber. Que los artistas sí solían tener, en mayor proporción del resto, hermanos que sufrían trastornos mentales, como la esquizofrenia, el trastorno bipolar o la anorexia nerviosa. Ostras, como a Munch le pasaba con su hermana. Que no son los artistas mismos, pero sí sus hermanos. ¿Y no podría ser entonces que los artistas heredaran una versión más leve de la enfermedad mental fraterna? Pues muy buena hipótesis, Javier, que yo no te puedo responder. Pero, ¿qué te parece si le preguntamos a otro doctor en psiquiatría a ver qué nos dice? Un doctor que afirmaba esto hace unos años. Los artistas tienen más enfermedades mentales que los no artistas. Sí. ¿Por qué? Porque los llevan en los genes. Los artistas tienen una estructura genética heredada. ¿Qué hace? Que si uno mira para atrás, encontrarás que en la historia familiar de esa persona hay más artistas y más enfermos mentales. Y de alguna manera ese ramalazo artístico se relaciona con otra estructura genética que les hace ser especialmente sensibles, especialmente vulnerables, especialmente afectivos, especialmente nerviosos. Escuchar al doctor en psiquiatría Jesús de la Gandara Martín en el documental sobre arte y locura de Luis Ballester. Y me parece la persona más adecuada para ayudarnos a salir de las dudas. Bueno, pues yo también lo creo. Así que vamos a saludar a Jesús de la Gandara Martín. Jesús, crudos días. Hola, buenos días. ¿Hay un rasgo genético que vincule la creatividad con las enfermedades mentales? Sí, yo creo que sí. Y lo vamos a intentar aclarar de forma rápida porque he visto que han dicho de sí mismos que llevan un rato trabajando y no han aclarado dudas. A ver si mi aportación puede aclarar dudas. Esperemos, esperemos. Eso se trata. Para aclarar dudas hay que hablar de tres ámbitos de conocimiento. Primero, la relación entre lo que ustedes han llamado locura y creatividad, es decir, enfermedad mental y creatividad. Que viene de lejos y se apoya en estudios de casos, como han descrito ustedes. Y también de poblaciones, estudios muestrales sobre grandes poblaciones muestrales. Hay estudios científicos muy amplios en ese sentido. En segundo lugar, está la relación entre la creatividad y el cerebro. Es decir, cómo es el cerebro de las personas creativas y en qué se parece ese cerebro a las de las enfermedades mentales. Y en tercer lugar, la personalidad, el modo de ser de los artistas. Sobre esto daré algunos datos sobre estudios que hemos realizado en nuestro servicio en Burgos. Muy interesantes. Así que si les parece, esa es la agenda que tenemos que llevar para resolver las dudas. Pues adelante. Bueno, pues locura y creatividad. ¿Hay más enfermedades mentales entre los artistas y más artistas entre los enfermedades mentales? A la primera sí, a la segunda no. Veremos por qué. La cuestión es que si miramos muchos artistas o artistas concretos o muchos artistas antiguos y modernos, etcétera, encontramos que han visitado más al psiquiatra, sí. ¿Que han tenido más enfermedades mentales? Sí. Especialmente depresiones, trastornos bipolares, neurosis y trastornos de personalidad. También consumo de sustancias. Eso está claro. Y eso se debe posiblemente a factores genéticos que no acabamos de encontrar, pero que tienen una relación con la vulnerabilidad a ser enfermos y la vulnerabilidad a ser artistas. Por decirlo así, digamos que es frecuente que te visite alguien que diga tengo una alta sensibilidad para la vida, para la creatividad, para el arte, y sufro mucho. Tengo mucha angustia, mucha depresión. La última paciente que vi ayer por la noche le pasaba exactamente esto. Así es que el estudio de la creatividad y la relación con la enfermedad mental es muy relevante, no solamente para ayudar a las personas que son artistas, sino también a las personas que son enfermas mentales, ya que ambas cosas se relacionan y pueden ser de utilidad, tanto para tratar mejor a las personas con enfermedades mentales como tratar mejor a los artistas y que no pierdan su creatividad como consecuencia de la enfermedad mental. Esa es la relación básica. Así que entonces tiene capacidades, funciones terapéuticas el arte para esas personas. Claro, de hecho, uno de los pocos títulos que aún conservo y que ejerzo es ser miembro de una cosa que se llama sección de arte y psiquiatría de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Hay una sección dentro de la Asociación Mundial de Psiquiatría que la componemos unos pocos miembros, no muchos, que estamos en el mundo entero y que nos dedicamos al estudio de esta cuestión y a también hacer symposium, congresos, etc. En ese sentido, desde 2007, en Burgos, que es donde yo vivo y trabajo, creamos una iniciativa que se llama Puro Arte para conseguir que las personas con enfermedades mentales pudieran exponer sus obras, sus trabajos, expresarse artísticamente, etc. Y desde entonces han hecho exposiciones anuales con arte creado por personas con enfermedades mentales de toda España y ha sido expuesto tanto en Burgos como en muchos lugares, incluso en Estados Unidos, en muchos sitios de España, etc., con gran éxito, con gran participación. Ahora, en los últimos años, como consecuencia de lo lógico, pues andamos todos un poco cojos, pero bueno, se recuperará sin duda. Ese es el primer ámbito que teníamos que estudiar. ¿Y tiene algunas características especiales el arte que producen estas personas? ¿Se puede decir que hay un hilo argumental o coincidente? Sí, generalmente es un arte muy carne cruda. Se llama así Arte Bruto o Arte Brut. Es muy crudo, es muy puro, sale de las tripas, sale de la creatividad. ¿De dónde sale la creatividad? Del inconsciente, decían los clásicos. Esto enlaza con lo otro, porque con el segundo tema que yo quería tratar, que es el tema del cerebro. Se puede encontrar en el cerebro algún tipo de dato, de rasgo, de funcionamiento específico que digan, pues eso de ahí es donde sale la creatividad. ¿Eso del inconsciente qué es? Bueno, pues es como diríamos el cogollo del cerebro, el corazón del cerebro. Y se ha visto que hay rasgos cerebrales típicos de las personas muy creativas. Los primeros investigadores decían que se le veía la relación entre el cerebro entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que el derecho es más creativo, el izquierdo es más pensativo, etc. Eso no es cierto. Eso ya está periquilitado y no se puede mantener. Sí se sabe, sin embargo, que cuando hay personas que tienen actividad creativa pictórica, activan más ciertas zonas del cerebro que están en la parte occipital, en la parte de atrás del cerebro, donde hay muchos receptores que tienen que ver con la percepción creativa, con la intensidad de la percepción y del sentimiento creativo. Y que son receptores relacionados con los endorfinas, con los opiáceos endógenos. Esto es muy interesante. Y también se han hecho estudios que diferencian el cerebro creativo de las mujeres y el cerebro creativo de los hombres. Como ves, tenemos tema para tratar. No, totalmente. No diez minutos, sino diez horas. Como no pienso abusar de esta erudición, pues iremos limitando lo que tengo que decir, obviamente. Jesús, muy buena, soy Sara. Tengo una pregunta muy interesante que siempre me llama la atención como historiadora del arte. Y es que, ¿realmente este arte tiene una función terapéutica? O sea, ¿realmente a ellos les sirve como para, no sé si curarse de alguna manera o sentirse mejor al menos? Más allá de que, después de exponer, sientan cierto orgullo lúcido, ¿no? El arte no cura, pero ayuda. Así es que ahí está el refrán. Bien, primera cosa. Segunda cosa, obviamente, el que alguien pueda hacer algo que le salga del interior, que exprese su angustia, su depresión, su locura, ¿verdad? Su psicosis, pues es útil para su expresión, porque muchas personas que tienen este tipo de sentimientos o de síntomas son incapaces de expresarlos, de compartirlos, etc. Luego, a través de esa expresividad pictórica o lingüística o musical, pues se expresan y también reciben un cierto reconocimiento. Pero muy pocas personas reciben ese reconocimiento. Así es que si lo logramos encauzar y utilizar como un sistema de trabajo, como un sistema de trabajo diario, porque no nos olvidemos que al final las personas con enfermedades mentales van a ver lo que les pasa, básicamente, es que no tienen ganas de hacer nada. Les cuesta mucho trabajo hacer cosas. Así es que la expresividad en arte, etc., facilita la actividad y la actividad es útil para sentirse mejor en todos los ámbitos. Pero no olvidemos una cosa. Que quede bien claro, que cuando una persona artista sufre una enfermedad mental, su actividad creativa disminuye. Cuando una persona artista sufre una depresión o una enfermedad mental, tiene más dificultades para sentarse delante del teclado o ponerse delante del piezo. Así es que lo que tenemos que hacer con las personas artistas que sufren enfermedades mentales es considerarlos como cualquier persona enferma mental y tratarla adecuadamente para que su creatividad no disminuya. Porque la creatividad, no olvidemos que es arte, inspiración, lo que se crea, lo que se quiera, más trabajo, más técnica. Y si no, que se lo digan a Picasso, que te pille pintando. Sí. Entonces, lo que hay que conseguir es que tengan una convivencia, digamos, apacible, o lo más estable posible, con esa otra parte, con el otro lado del espejo, como decía yo al inicio. Antes decías, Jesús, que los clásicos hablan del inconsciente como el origen de la creatividad. ¿Se podría decir que estas personas a las que llamamos locas o que tienen cierta, bueno, cierta enfermedad mental, están más cerca del inconsciente o lo dejan aflorar más? ¿Lo reprimen menos? El inconsciente no son más que los mecanismos bioquímicos cerebrales. O sea, que al final Freud tenía razón. Tu biología es tu inconsciente. Decía Freud, eh, no yo. O sea, que entonces, al final, el inconsciente no son más que los mecanismos subyacentes a ciertas estructuras biológicas que no sabemos mantener, que no sabemos controlar, que se van y entonces dan lugar a enfermedades, a síntomas, etc., y también a esa cosa que llamamos inspiración. Lo que pasa es que no podemos manejarlo. Aunque algunos clásicos decían que se podía estimular el inconsciente para que se convirtiera en algo creativo, ¿no? Bueno, recuerdo una frase muy curiosa de Thomas Elliot en su famoso libro, ¿no?, de Bastlán, que decía yo lo que hago cuando hago poesía es conectar nada con nada y de ahí sacar algo. Pero si le dices, conectar nada con nada es la creatividad. Y de esto está loco, ¿no? Pues es un buen cierre para esta breve charla que nos gustaría haber prolongado más, pero tenemos otros invitados esperando. Con Jesús de la Gándara Martín. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por ocuparse de ello. Gracias. Gracias. Uno tiene una pena aquí metida en el alma. Y entonces tiene, yo lo llamaría el aullido interminable, que es la depresión de los artistas, el aullido interminable. Entonces lo pones fuera, lo cosificas, lo pones en el exterior, lo dibujas, lo pintas, y es como si lo sacaras de ti. Si lo sacas de ti, tienes más facilidad para tener menos miedo de él. Lo tienes fuera. Lo veis más claro. Parece como lo que pudieses enfrentarte mejor a ello. Pero, Sara, este era otra vez Jesús. Por cierto, interesantísimo. Y le acabamos de despedir. Lo sé, lo sé. Pero es que en este documental menciona esto tan interesante como es eso de el aullido interminable. Qué nombre, ¿no? Que también lo podemos decir como fuese el aullido infinito, que precisamente, Jaisis Ojeda Becerra, es el título que le da a su libro de Art Brut, que precisamente es lo que estaba comentando también Jesús. Así que por eso me ha parecido muy interesante retomarlo y no cerrar del todo con él. Este estilo habla del Art Brut, habla de ese arte marginal, hecho efectivamente, como bien ha explicado Jesús, a manos de personas con trastornos mentales. Resulta que en 1945, en plena revolución artística de principios del siglo XX, el pintor vanguardista francés Jean Dubuffet acuñó este término de Art Brut para designar el arte creado por las personas que pintan espontáneamente para satisfacer esa necesidad interior del inconsciente que hablaba Jesús, ¿verdad? Pero que no tienen ni formación académica, ni conocen los valores culturales, ni tradicionales, ni mucho menos tienen intención de vender su obra ni hacerse ricos con ellos. La gente generalmente de este círculo marginal, como los enfermos mentales, en exclusión social o con dificultades para adaptarse a la sociedad, son los que hacen el Art Brut. Pero entonces, ¿son, digamos, como los naif? Casi. De hecho, hay muchas veces que se pueden entremezclar, pero bien es cierto que estéticamente tienen esa diferencia en el que el Art Brut, como decía Jesús, es como que es muy crudo, es muy carne cruda. Y los naif tienen una tendencia más infantil, parecen dibujos hechos por niños pequeños. La cuestión es esa, que los naif simplemente pintan y la historia pintan también por una necesidad, pero con cierta tendencia, además, a ser aceptados socialmente, cosa que a los pobres Brut no lo son. Vale, Sara, pero ya que has mencionado el libro titulado, por cierto, preciosamente, El aullido infinito, de Yaisi Sojeda Becerra, dime que la tenemos hoy en el programa. Pues claro que sí, amigo. ¿Qué te crees? O sea, te iba yo a defraudar. No. Yaisi Sojeda, que es crítica e investigadora de arte, es licenciada en Estudios Socioculturales por la Universidad Central, Marta Abreu, de Las Villas, y máster en Cultura Latinoamericana por el Instituto Superior de Artes de La Habana. Escúchame que tiene muchos más títulos, pero bueno, he resumido brevemente. A ver, maravilla, maravilla. Yaisis, crudos días. Hola, buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues encantadísimos de saludarte. ¿Qué es El aullido infinito? Bueno, El aullido infinito fue el fruto de una investigación que desde el 2008 inicié precisamente a partir de un taller de arteterapia que se llamaba Entre Cipreses y Girasoles. Y todo lo que hasta ahora ustedes han comentado y todo lo que han recorrido me ha parecido muy familiar porque fue el inicio precisamente de El aullido infinito. El aullido infinito recoge siete testimonios de siete artistas brut cubanos que hasta el momento en Cuba nunca se habían denominado como artistas brut. Tengan en cuenta que el contexto latinoamericano, y más en los años en que este libro salió, 2015, apenas se hablaba del término. Por algo que ustedes bien han mencionado, esta precisa relación en que se establece entre lo naif y lo brut y que tanto daño ha hecho en ciertos contextos también al art brut hacía que estos artistas quedaran opacados, que no se les reconociera para nada, que incluso se les tenía como esos locos que las instituciones, que los críticos, que los investigadores echaban a un lado cuando venían con esa poética tan fuerte y con esos universos tan potentes que mostrar dentro de las exposiciones y dentro de los eventos que se encauzaban en el contexto cubano y latinoamericano. Y precisamente en el libro El aullido infinito, ellos a través de sus testimonios hablan de sus historias de vida, de sus producciones, los pueden causando de manera que ellos sean sus propias protagonistas, que ellos sean quienes hablen de esas obras, de esas preocupaciones, de esos, digamos, tormentos que los acosan como artistas y de esa pulsión que no los deja descansar, de esa pulsión que es precisamente la que les da sentido a su vida y la que les hace hacer que el arte sea parte esencial de su vida. Digamos que el camino que los ha hecho reencauzarse, que les ha hecho encontrar un sentido diverso a sus vidas y que los ha hecho posicionarse también dentro de la sociedad como artistas. El aullido infinito, de alguna manera, fue el reconocimiento, la existencia de estos artistas y del término en el contexto cubano y desde entonces se ha ido revalorizando mucho más la obra de estos artistas y han surgido muchísimos más casos, se han reconocido más el talento de todos estos artistas que estaban solapados dentro del contexto cultural cubano. Ya, sí, sí, ¿por qué el aullido infinito? ¿Por qué aullido y por qué infinito? Digamos que es esa pulsión creativa que de alguna manera todos llevamos dentro, esa pulsión salvaje, que unos desarrollamos más que en otros, pero que en los artistas, en las personas que sí tienen talento para esto y en este tipo de artistas que pueden padecer enfermedades psiquiátricas o no, porque no todos, aunque sean artistas brutos o outsiders, padecen, o sea, tienen padecimientos psiquiátricos, pero es esa pulsión que los acosa, esa pulsión que tienen que sacar fuera a través del arte, esa pulsión a la que tienen que responder y a la que les da sentido a sus vidas, ese acoso creativo a través del cual ellos se van a representar, a través del cual ellos se van a mostrar y es lo que los hace ser vivos, lo que les da precisamente sentido a sus vidas. Es ese acoso salvaje, es ese grito interior, es esa pulsión incesante de la que no pueden hacer otra cosa que responder y ser ellos mismos a través de esa pulsión. Ese es el aullido infinito. El que no los va a descansar si no siguen ese camino del arte como modo de expresión. Ajá, y de esa manera acallan ese aullido, ¿no? O lo dejan, al contrario, nunca acalla, no, al contrario, lo dejan resonar, lo dejan resonar. Es esa pulsión acosadora que precisamente les marca el camino, les da sentido a sus vidas, es esa pulsión, es ese levantarme y hacer y crear y trabajar mi obra, es ese sentido que le da la vida casi salvaje, es ese sentido que los que pueden estar fuera mirando como un artista bruto, como un artista outsider, lleva adelante obras que pueden ser desde esculturas, arquitecturas, y ya estoy pensando incluso en el caso hace poco de la Catedral de Justo Gallego cuando empezó, que todos pensaban que eran locos. Pues este tipo de acciones creativas, este tipo de pulsación salvaje, es la que no los va a dejar vivir, o sea, es de ahí que sea infinito, o sea, es la manera en que ellos se van a representar a través del mundo, la manera en que van a, de alguna manera, mostrarse, insertarse también dentro de la sociedad. Es ese ayudo infinito que los hace también reinventarse una nueva realidad que parte desde ese mundo interior que tienen dentro. O sea, el ayudo infinito los hace develarse, los hace develar su mundo interior. Cuando hace un momento ustedes hablaban de de la artista japonesa tan llevada y traída ahora mismo por el mercado del arte y por los mecanismos de promoción del arte, ella precisamente lo que hace es mostrar ese mundo interior que tiene la cosa, o sea, es ese ayudo infinito que ella no puede acallar y esa es su obra, eso es lo que muestra a todo el mundo. Y el artista brut se reinventa su propia realidad, se crea su propio mapa a partir de sociedades que no le permiten insertarse, que no le permiten mostrar como ellos mismos son. Y ese camino, esa nueva, digamos, ese nuevo mapeado de una realidad a través del arte es la que estos artistas hacen a través de sus obras y no pueden hacerlo de otra manera, han encontrado ya esta vía de insertarse, esta vía de ser ellos mismos, de pronunciarse, de expresarse, de encontrarse, y esa comunión con ellos mismos que logran de alguna manera con la sociedad, esa valentía también de mostrar sus mundos interiores y defenderlo a través del arte, llevarlo a cabo, es también lo que los hace ser únicos, una especie de ya manía que les da sentido a su vida, es ese gusto por ser ellos mismos, ese encuentro también, ¿no? Y todo esto se va retroalimentando a través de la obra de arte. Yaisis, y yo quiero preguntarte, porque claro, para hacer el Aullido Infinito este libro has tratado a siete artistas, ¿no? Has estudiado a siete artistas y qué historia clínica de todos ellos te ha impactado más. Sé que es una pregunta difícil, que me vas a decir que todos, pero habrá alguno que hayas dicho, ostras. Sí, es complejo porque cada uno tenía su particularidad, incluso algunos de ellos escondían sus propias historias clínicas, porque al punto en que llegué a ellos muchos se mostraban avergonzados y el temor de que de pronto quedaran en un libro enmarcado como artistas brut y esto les diera pues digamos legalmente el cartelito de locos frente a la sociedad cuando hasta el momento habían luchado por no serlo y el que más me llamó la atención fue Arturo Larrea Cárdenas que es un joven artista que vive en el campo, es un joven que desde la adolescencia empezó a padecer de esquizofrenia y esto frenó su vida por completo en cuanto a estudios, en cuanto a su vida personal pero sí tenía este talento por el arte y empezó a desarrollarlo a contracorriente de algún modo a contracorriente de su familia que sentía como él mismo cuando empezaba a trabajar se atormentaba porque el artista de por sí sufre el momento de creación a la hora de la entrega es un artista que vive en condiciones económicas bastante pobres es un artista que continuamente vive sufriendo estos ingresos interminables también que vienen y van a estas crisis de esquizofrenia y así todo continúa pintando es de admirar su valentía por encima de todo sostiene ese sueño de continuar trabajando de continuar creando siguen a su estudio es una cosa increíble porque su estudio es una pequeña casita hecha de paredes de palma con techo de guano y ahí vas a encontrar las ventanas pintadas las puertas los muebles todo y bueno precisamente me llama la atención en las condiciones de vida que trabaja y de salud y así todo su principal sentido en la vida es su obra o sea retratarse sentirse su obra es muy autorreferencial también de la manera en que él trasluce sus emociones la manera en que transmite su universo incluso llegó a denominarle a sus obras apologetic art él mismo le dio su denominación porque tiene también tiene esta fe cristiana que por otro lado lo ha ayudado a calmar todas sus crisis de esquizofrenia ha sentido alivio en esa parte también pero el arte es su principal motor y luego es admiral el caso de Arturo y hasta hoy pues sigue trabajando y sigue esta lucha entre la enfermedad entre el arte entre ser el mismo ya dices y hay algún punto en común entre estos artistas se repiten imágenes estilos formas ideas todo el tiempo sí sí todo el tiempo desde los desde los que ya pudiéramos llamar clásico en la primera colección que hizo Princeton en su momento Hank Princeton que fue el primer historiador del arte y psiquiatra que en la clínica de Heiber en 1920 ya me remonto fue uno de los fue el primero más bien que le dio valor a estas obras de artistas ya aquí estamos hablando o sea me voy a referir a Princeton en artistas internados y ya con un padecimiento estudiado fue la primera colección y desde entonces se vieron rasgos rasgos distintivos que se iban repitiendo desde la colección Princeton hasta la que luego Dubuffet empezó a ser en el 48 cuando fundó la compañía de Art Brut y que también estaba inspirado en esta primera colección de Princeton y en este primer trabajo y en este primer libro de Princeton que de alguna manera reconoció ya como obra de arte lo que sí estaba ocurriendo con estos artistas que padecían de enfermedades mentales y fueron patrones que se fueron repitiendo son patrones que incluso los encontramos tanto en Europa como Latinoamérica por ejemplo sin conocerse los artistas por ejemplo hablo de artistas como un clásico ya Adolf Wolfes y no al Guzmán Bofill Rojas uno de los artistas que está precisamente en el aullido infinito patrones en cuanto a la composición de elementos patrones en cuanto al uso del color en cuanto a la fuerza en cuanto a los temas en cuanto al atrevimiento de tocar temas tabúes y la manera en que lo hacen incluso entre las historias de vida de uno y otro y los comportamientos de uno y otro los comportamientos performáticos también como lo van incorporando no en todos pero sí hay un grupo de estos artistas que sí llega un momento que se involucran tanto en la obra que son parte de ellas mismas su propio aspecto físico sus propias costumbres de vida su propio hábitat su propia casa la pueden volver la misma obra de arte y habitar dentro de ella los objetos los van interviniendo las paredes todo lo van colmando de manera de que de que esa obra de arte se vuelve tan grande y se vuelve tan parte de su vida que ellos mismos son parte de ese elemento o sea se integran armónicamente con una fuerza increíble y eso lo encontramos tanto en Giovanni Batista que lo vamos a encontrar en el catálogo 15 de la colección de Artbruch del Museo de Lausanne hasta Gallo que es un artista también cubano o en el caso de Bishop que es un artista brasileño que ahora mismo tiene un museo a visitar a visitar es un punto clave es otro clásico también desde el Artbruch y cuando vamos visitando distintos puntos del hemisferio vemos constantemente todos estos elementos que se repiten que coinciden dentro de dentro de de las producciones artísticas de un artista de otro es increíble pero es así sin conocerse sin uno tomar referente del otro es algo pues precisamente esta pulsión salvaje esta pulsión que crece dentro de ellos mismos y que los hace ser únicos en cuanto a las producciones ese oyido infinito que es tan infinito que acaba transmitiéndose de unos a otros a lo largo del globo es apasionante escucharte tan apasionada Jaisis hablar de este tema ha sido un gusto tenerte hoy aquí muchísimas gracias muchas gracias un abrazo y no terminamos aquí este especial seguimos con esta suculenta ración de arte como la que podéis encontrar en Valencia el Centro del Carme Cultura Contemporánea de Valencia presenta Emergency on Planet Earth Emergencia del Planeta Tierra una obra única inmersiva y efímera sobre los doce problemas medioambientales más acuciantes contaminación deforestación escasez de agua superpoblación degradación de océanos basura espacial desde la visión de catorce artistas urbanos internacionales cuyas obras desaparecerán con el fin de la exposición del 4 de marzo al 4 de septiembre de 2022 Centro del Carme Cultura Contemporánea agitación cultural en el corazón de Valencia en Valencia el arte efímero analiza la degradación de nuestro planeta y nosotros queremos detenernos en cómo otra locura la locura de la guerra pone en peligro el patrimonio artístico de un país desde que comenzó la guerra en Ucrania estamos viendo monumentos protegidos por telas en las plazas en las plazas ventanas de museos cubiertas con sacos de arena y profesionales de la cultura que permanecen en el país digitalizando a marchas forzadas para salvaguardar sus bienes desde el país trabajan para proteger su patrimonio y hacen un llamamiento a salvaguardarlo nos lo va a contar Elena Gómez Crudos Díaz Crudos Díaz es el caso de la Biblioteca Nacional de Ciencias Basile Stefanik del LIF una de las nueve bibliotecas europeas más grandes de Europa su director Basile Firstey ha mandado un comunicado en el que pedía ayuda haciendo un llamamiento y cito textualmente a todas las personas de buena voluntad que valoran la libertad y la dignidad conseguiste hablar con ellos y te dijeron que protegen los fondos de la biblioteca incluyen más de 8 millones de volúmenes entre los que se encuentran en la colección más importante del mundo de estudios ucranianos también grabados dibujos acuarelas fotografías o partituras de compositores tanto extranjeros como ucranianos como Mikola Lysenko al que escuchamos su edificio más antiguo fue un convento carmelitano en el siglo XVII para recibir donaciones la biblioteca tiene una cuenta bancaria los fondos servirán para conseguir material para proteger a los trabajadores y las colecciones es difícil para mí decir que supone perder la biblioteca porque la biblioteca es una encarnación material una especie de reflejo documental de la cosmovisión histórica y cultural de nuestro pueblo y ni siquiera sé lo que significa perderlo todo obviamente será una catástrofe para nosotros para los ucranianos y no solo para nosotros porque nuestras colecciones son de importancia mundial será una catástrofe para el mundo y como lo están protegiendo es muy difícil porque las colecciones están ubicadas en nueve salas diferentes que son monumentos arquitectónicos la superficie total supera los 20.000 metros cuadrados hemos tomado hemos tomado todas las medidas posibles para proteger nuestro patrimonio de posibles amenazas los hemos embalado parcialmente los hemos trasladado a lugares más seguros de nuestras instalaciones pero no puedo afirmar que garanticemos su total conservación obviamente no estamos protegidos de los bombardeos no estamos protegidos de los ataques con misiles porque en realidad no es posible tengo muchas esperanzas de que evitemos los ataques aunque varios misiles ya han atacado LIV al mismo tiempo la segunda mayor amenaza que podría darse es si los agresores rusos llegan a LIV nos cuenta el director que desde que comenzó la guerra han recibido alguna ayuda internacional hemos entrado en contacto con muchas bibliotecas europeas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que nos ayudan de muchas maneras con materiales y equipos de conservación esta ayuda es de gran importancia moral técnica y material para nosotros y estamos muy agradecidos por ella Soriana Heng otra trabajadora de la biblioteca nos agradecía que en un momento tan complicado les apoyásemos para proteger este legado ella me manda un listado de compositores ucranianos cuyas partituras guardan como las de Dimitro Bornyansky ¿al que estamos escuchando? Elena muchas gracias a vosotras los profesionales de los museos ucranianos están embalando sus colecciones para evacuarlas pero no tienen los materiales necesarios la comunidad internacional está enviando ese material para proteger el patrimonio lo está contando en nuestro medio asociado eldiario.es nuestro querido compañero Pello H. Riaño Pello Crudos Díaz ¿cómo estás? Pues crudos crudos Javier Sí, lo tiene muy crudo el patrimonio artístico ucraniano ¿qué están haciendo para preservarlo? Bueno hoy contábamos precisamente una iniciativa particular de una directora de un museo de LIB que al poco de estallar la guerra al poco de comenzar la invasión de Ucrania armó un tejido social con cerca de 15 voluntarios para hacer llegar salarios a los conservadores de los museos que han decidido quedarse en Ucrania a defender el patrimonio y que se han quedado sin dinero y sin ayudas de alimentos de bebida y de medicamentos entonces esta red está intentando poner en salvamento tanto al patrimonio como a los profesionales que se han quedado en el país para defenderlo y bueno vemos que Francia hemos visto la semana pasada que Francia todos los museos franceses han movilizado unas donaciones importantes imprescindibles para la hora del salvamento han mandado un camión de 15 toneladas parece ser que hay otro hay donaciones como para llenar tres camiones más y en España todavía no hay ningún tipo de movilización el Ministerio de Cultura tampoco ha declarado ninguna iniciativa al respecto y están haciéndoles llegar pues desde cajas de madera cartones correas mantas papel craft bueno todo ese tipo de materiales imprescindibles para movilizar con máximo cuidado y máxima protección los fondos de las colecciones estos días llegaban de fotografías de AP en las que veíamos como las profesionales del Museo Nacional de LIF estaban guardando una colección de arte barroco en cajas en cajas de cartón la precariedad es máxima la voluntad también pero esto nos recuerda mucho por ejemplo Javier a la falta de medios que se vivió durante la guerra civil en Madrid en el 37 y en el 37 desde el 37 hasta el 39 que es el momento en el que empezaron a evacuar el Museo del Prado y no había clavos no había tornillos no había madera para construir las cajas en las que se transportaban las pinturas ¿De qué obras estamos hablando? ¿De qué piezas? ¿Solo pintura o también hay otro tipo de objetos? No, bueno hemos visto también cómo la población está protegiendo los monumentos en la vía pública con sacos terreros hay esta asociación particular está protegiendo colecciones de arte contemporáneo privadas museos locales ya sean desde museos dedicados a la ciencia museos dedicados al arte la escultura y la pintura las propias unidades de archivos y bibliotecas como habéis comentado ahora en realidad el patrimonio es muy amplio y el patrimonio inmaterial que con cada vida que muere precisamente perdemos esa parte de la memoria y de la cultura ucraniana a nivel nacional también hay iniciativas que están intentando proteger su patrimonio ¿verdad? sí es lo que he contado hace un momento como desde desde LIF por ejemplo se han agrupado profesionales para salvarlo y no es la primera vez que un patrimonio tiene que protegerse hay ciudades especialmente afectadas en este momento como Mariupol o Odessa que está bajo el asedio ¿cuáles son las ciudades más importantes desde el punto de vista histórico y artístico de Ucrania? Odessa es una ciudad especialmente rica Kiev con dos sitios declarados patrimonio mundial por la UNESCO como es la catedral de Santa Sofía y los monasterios de las cuevas son dos lugares que desde el Ministerio de Cultura de Ucrania y desde ICOMOS Ucrania están poniendo mucho énfasis en protegerlos porque son estructuras muy llamativas para esta guerra híbrida que han definido contra el patrimonio es decir una guerra contra la estabilidad emocional del pueblo ucraniano el patrimonio no es un objetivo militar tradicional pero si se ha convertido en un nuevo objetivo para desmoralizar a la ciudadanía desde ICOMOS de Ucrania me contaban precisamente que no dudan de los ataques dirigidos contra el patrimonio por parte del ejército de Vladimir Putin y una de las piezas más valiosas en toda esta invasión precisamente es Kiev pero habrá que ver si se atreve a arrasar con ello Putin desde luego desde Ucrania son plenamente conscientes y confirman que el ataque contra el patrimonio no es casual que está sistematizado que está organizado y que está dirigido contra contra la cultura ucraniana para arrasar con el pueblo y la memoria y allí en la capital en Kiev ¿cuáles serían los monumentos más importantes? Pello pues esto que os acabo de contar la catedral de Santa Sofía y los monasterios de las cuevas sí también hay algún otro lugar no sé digo bibliotecas otros museos importantes en el país que estén en especial peligro o atención se están reportando muchos ataques contra iglesias ortodoxas de pueblos alrededor de ciudades alrededor de Kiev iglesias del siglo XIX que aparecen completamente arrasadas los museos de 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 también están amenazados y han hecho una labor de evacuación extraordinaria es muy llamativo desde ICOMOS de Francia me contaban que ya hay museos en Ucrania e instituciones culturales de todo tipo que se están que están reclamando la ayuda de la evacuación internacional que esto es un elemento muy crítico porque en ese momento es cuando puede cuando se puede suscitar el expolio de ese patrimonio protegido y salvado por un lado está la destrucción y el expolio de las fuerzas rusas y por otro lado está en la evacuación el descontrol y pérdida de ese patrimonio la decisión de la evacuación internacional como sucedió durante la guerra civil española es normalmente para las naciones agredidas es la última opción pero ya se está barajando lo reconoce en tanto las fuerzas del escudo azul internacional como las propias instituciones culturales europeas pello h rioño como siempre es un placer escucharte un abrazo muy fuerte compañero gracias javier gracias 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 Gracias.